En el autismo tenemos el derecho a llevar una vida independiente y a desarrollarnos en la medida de nuestras posibilidades. Las personas con autismo tienen derecho al acceso a un diagnóstico y una evaluación precisa y sin prejuicio. Las personas con autismo tienen derecho a una educación accesible y apropiada. Las personas con autismo o sus representantes tienen el derecho de participar en cada decisión que afecta a su futuro. Las personas con autismo no tenemos derecho a vivienda accesible y adecuada. Las personas con autismo tienen derecho a acceder a los equipamientos, asistencia y servicios de soporte necesarios para una vida plenamente productiva en la dignidad y la independencia. Las personas con autismo tienen derecho a recibir un sueldo y no viene para comer. visitarnos y vestimos y alojamos alojaramente como cualquier otra necesidad ideal. Es un derecho de las personas con autismo participar en la medida de lo posible en el desarrollo y la gestión de los servicios existentes destinados a su bienestar. Las personas con autismo tienen derecho a acceder consejos y terapias apropiadas para su salud mental y física, así como para su vida espiritual, lo que significa que tengan acceso a tratamientos y remedios de calidad.